bueno pues ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí con el aerógrafo lo vamos a hacer aquí pero sin aerógrafo y así comparáis dos formas de ejecutar una cosita importante vamos a ver aquí lo veis bien danos cuenta que este pincel ya está abierto ha pasado ya su época de vida y en cambio este está completamente recto con este no voy a poder hacer líneas rectas pero con este todavía me da para hacer líneas rectas y para tener precisión aquí vamos a hacer los siguientes pues nada lo mismo en vez de echarle la tinta al aerógrafo la pongo en un plato y así lo veis le mezclo un poco de agua veo que está muy denso porque no veo veladura todavía bueno aquí ya después ahora sí bien y le pongo un poquito de medium gel acrílico vale siempre mate para mezclarlo bueno y lo veo muy denso poco más de gel que lo veo muy denso que no me deja fluir bueno un poco más de agua el agua el agua está para que fluya bueno pues ya está vamos a no ver la foto vale hago una prueba vale aquí hay que trabajar rapidito vale lo tengo muy bien pero y otra veladura si voy extendiendo medio un poco de agua pintal vale medio un poco de agua fijaros que es traslúcido me está respetando la parte que ya había construido antes veis bien pues voy cubriendo hasta aquí esto mismo me lo haría el aerógrafo pues lo podéis hacer de esta forma y queda igual de bien pero cuesta un poco más de trabajo hay que llevar más cuidado vale ahora sí tenemos una ruptura de plano con una intensidad de tono más oscuro aquí y clarito aquí uy que estoy viendo esto esto es más oscuro y le meto aquí saca el miedo más vale pintar mal que pintar con miedo aquí ya vamos vamos recobrando lo que es este plano un poco más oscuro esperamos que seque si yo sigo trabajando lo que ya tengo puesto se me cae déjalo que seque si son dos minutos mientras puedo aprovechar para explicar un poco lo que va a pasar aquí dentro pues ahí quiero un poco más de densidad de oscuridad es decir cojo la tinta china la tinta china le doy un poco menos de medium que participe más la tinta china lo quiero menos transparente y le doy de esta forma hay que dárselo a todo veis como lo coge con el pincel cuadrado siempre en los vértices vamos respetando no quiero que hagáis esto si no tenéis controlado las líneas con el pincel plano necesito que cojáis un folio y hagáis esto ya lo expliqué antes tenéis que controlarlo si no lo domináis hacer este ejercicio y cuando lo dominéis pasáis ahí así que me voy aquí línea recta más de pintura aquí me voy aquí veis como los contornos me paso, no pasa nada veis como los contornos quedan más definidos esto se puede hacer con aerógrafo o con el pincel de acuerdo lo tenemos todo claro aquí también me puedo ir aquí un poco más aquí veis vamos definiendo bien vale uy que me he salido ahí que disparate no pasa nada vale un poco así pero ahí me he salido bueno no pasa nada tenemos siempre tenemos una solución ¿cuál es la solución? volver atrás voy a poner eso y limpio lo que acabo de hacer recupero lo que el fallo que acabo de hacer lo vuelvo a recuperar es que a veces cuesta hablar y pintar al mismo tiempo vale lo tenemos aquí ¿eh? queda limpio limpio bien ¿qué estoy haciendo ahora? pues limpiar zonas aquí hay una cornisa que es un poco más clara pues la recupero es fácil ¿verdad? que fácil es pintar ¿qué hay más abajo? a ver no sé aquí venga pues venga aquí un poco de claro aquí tenemos claridad en esta parte cuando yo hago una línea recta con el pincel no es lo mismo hacerlo continuado que hacerlo así si lo hago de esta forma estoy pintando si lo hago así estoy dibujando entonces cuando tú pintas no puedes pensar que el pincel es como un lápiz con un lápiz evidentemente haríamos así taca pero con la pintura vamos rellenando vamos rellenando zonas por eso la pintura cuando pinto una línea o un plano de este tipo muevo el pincel así ¿veis? lo muevo así no me queda totalmente perfecto no pasa nada ¿por qué? porque estas estas tosterías que salen es decir estas imperfecciones que salen le dan a la pintura una vibración añadida y eso es maravilloso dentro del tema del realismo porque nunca se te va a quedar la pintura engarrotada ¿eh? así que no os preocupéis en vez de hacer los restos así lo hacéis así en ciza ¿no? sí en ciza eso es pintar y esto es dibujar ¿vale? yo hago lo mismo aquí aquí voy manchando voy en ciza siempre en ciza para terminar esta parte de la veladura vamos a entrar en esta zona esta zona la tengo dibujada vuelvo al medium un poquito de agua creo esa veladura tinta china sustituimos el aerógrafo y le damos a esta parte que es oscura pero negra quizás sea la parte más oscura de todo el cuadro me he pasado quizás de tinta no pasa nada como siempre le damos un poquito así uy que bien ha quedado ahora no necesito tocar esa parte ¿veis? voy haciendo lo mismo que haría con el aerógrafo ¿de acuerdo? muy bien aquí también vale vamos a bajar voy un poco rápido porque veo que no me queda mucha luz natural evidentemente como no cojo el aerógrafo que lo estoy haciendo con el pincel los contornos son más duros con el aerógrafo todos los contornos son mucho más fundidos más difusos no tan concretos aquí también le puedo poner un poco en la cornisa bien esto no no importa ahora pero bueno lo hago para que lo veáis